Cabildo, Cabildo Cabildo, Cabildo Ya todos quiero seguir así, viviendo esta aventura cerca de ti Providencia, San Vicente, José Ignacio Díaz, Los Gigantes Carlos Paz, Los Álamos, Villamarta La calle se vistió de Navidad, hoy es un día gigante, de verdad Se cumple nuestro aniversario, un año de felicidades Tengo un ramo de rosas para ti, y tú una corbata para mí Es poco, yo lo sé, tú te mereces más, y sin querer rompe a llorar Pero hace gritos más, sobre las mías, temblando de deseos y de caricias Mete tus brazos, sentí calor, y la lluvia caía sobre el balcón El peso de mi cuerpo, sobre tu cuerpo, en el reloj del mundo Para ver el tiempo, tanto lo quiero Seguir así, viviendo esta aventura cerca de ti Coronel Almedo, con el flequillo, Camilo, San Vicente, Los Gigantes El peso de mi cuerpo, sobre tu cuerpo, en el reloj del mundo Para ver el tiempo, tanto lo quiero Seguir así, viviendo esta aventura Cerca de ti La gente de la calera Para Norita y la gente de la calera De amor, amor Ahí va el palo, al palo Los paraísos Para la gente de San Juan Para la gente de San Juan que nos visita Ahí va Impresionante Mario Muller Mario Maldonado, esto se va terminando, amigos Falta tres temas, cuatro temas, nada más Y dos minutos se termina Yapeyú, Marqués, Matienzo, Empalme Chunchula de los Bulevares San Vicente Chunchula de los Bulevares, ahí va Ahí va Vamos, vamos, los paraísos, bala Río Cuarto La lluvia golpea atrás de mí El cristal El último cigarro que prendí Me hace mal Y me quedo sol Y señal Otra vez Soy sin amor Sin voz Va El último minuto entre tú y yo Es fatal Perdón Te viste Te vistes y me vuelves a besar Y te vas Y me quedo sol Otra vez Soy sin amor Sin voz Mágico sueño del alma Toma de máscarusada Eres fruto prohibido Para un corazón que te ama Vamos todos Mágico sueño del alma Toma de máscarusada Eres fruto prohibido Para un corazón que te ama José Ignacio Díaz Alta gracia Hola ¿Cómo está bien? José Ignacio Díaz La Rioja Te veo en la lluvia a caminar Y te vas Eres una flor En la ciudad Nada más Y me quedo solo Otra vez Soy sin amor Sin voz Mágico sueño del alma Toma de máscarusada Eres fruto prohibido Para un corazón que te ama Vamos Mágico sueño del alma Toma de máscarusada Eres fruto prohibido Para un corazón que te ama Mágico sueño del alma Mágico sueño del alma Toma de máscarusada Eres fruto prohibido Para un corazón que te ama Para un corazón que te ama Mágico sueño del alma Y dentro de mi pecho Y en mi brazo derecho Siempre te amaré Mágico sueño del alma ¿Cómo olvidar Todas las cosas que hiciste por mí Si en una pieza sola te metí Pa' que me amaras sin esperar nada de mí ¿Cómo olvidar Si por las calles te mandé a rodar Y si no golpeas las palmas No tocamos ni canto ni bosta más ¡Arriba la palmitatora! ¡Arriba la palmitatora! ¡Arriba la palmitatora! Y esta pasada de vivir Porque el mundo en que tú vives No te puede hacer feliz Tu padre te echó de casa No tienes calor de hogar Por un poco de dinero Con cualquiera tú te vas De noche y de día Vas pagando por ahí No sabes lo que hacer Y no, no tienes Donde ir El mundo te olvidó El mundo te olvidó ¿Y qué va a hacer de ti? Muchacha, ¿qué vas a hacer? Si la vida te maltrató Maldito mundo cruel Maldito mundo cruel Maldito mundo cruel Muchacha, ¿qué vas a hacer? Si la vida te maltrató Maldito mundo cruel Maldito mundo cruel Para la Laurita de parte del chino Para Fernando y su señora Colonia Olmedo Colonia Olmedo Flequillo Villa Marta Colonia Lola Hay dos chicos San Pablo Hay palo Alberti De cama tienes el suelo De techo tenés el cielo Te acompañan las estrellas Que brillan en el firmamento El cigarro y la bebida Se apartan de la realidad Cuando te falta dinero Tú lo tienes que robar De noche, noche y de día Vas pagando por ahí No sabes lo que hacer Y no, no tienes donde ir El mundo te olvidó ¿Y qué va a hacer de ti? Muchacha, ¿qué vas a hacer? Si la vida te maltrató Maldito mundo cruel Maldito mundo cruel Muchacha, ¿qué vas a hacer? Si la vida te maltrató Maldito mundo cruel Maldito mundo cruel Maldito mundo cruel Mario Los Paraísos La chica de Barrio C Vamos, vamos Villa Rebol Villa Rebol Ahí está Mira atrás, mira De noche De noche tenés el suelo De cama tenés el suelo Te acompañan las estrellas Que brillan en el firmamento Soy un muchacho de barrio Que no tiene horario Cuando hay que cantar Soy uno más de la esquina De esa barra querida Que no voy a olvidar Soy un muchacho de barrio Y aunque pasen los años Nunca me olvidaré Que mi escuela fue en la calle Que la vida pierdo ganes Yo te lo juro por esta Córdoba Que yo nunca cambiaré No cambiaré No cambiaré Yo te lo juro Nunca, nunca, nunca Cambiaré No, no No cambiaré No, no No cambiaré Yo te lo juro Nunca, nunca Cambiaré Gracias Freddy Espero cumplirte 33 años Ahora con la música No, no Cumple 30 años de edad Freddy No se vaya a equivocar Gato, gato Gato, gato Gato me dice en el gato Para el gato de radio Gato, gato Gato, gato Gato me dice en el gato Todos me dicen en el gato Porque me gustan las gatas Con la cintura de avispa Y un cuerpito de pantera Con la minifada corta Y las perras bien torneadas A mí me gustan las gatas Las gatas pero bien gatas Ahí va Gato, gato Gato, gato Gato me dice en el gato El gato de radio Uno Gato, gato Gato, gato Gato me dice en el gato ¡Fuera! Baila, baila, baila Farina Para el gringuito Providencia San Martín La Bajada Galán Madre que le da paz Para el Bruno San Vicente Los Quito Centroamérica Catamarca Buenos Aires Para los chicos de Buenos Aires Los buenos vientos Gato, gato Gato, gato Gato, gato Para la gente de Radio 1 Para el Gato Radio 1 Gato, gato Gato, gato Gato me dice en el gato ¿Cómo me dice en el gato? Porque me gustan las gatas Con la cintura de avispa Y un cuerpito de pantera Con la minifada corta Y las perras bien torneadas A mí me gustan las gatas Las gatas Pero bien gatas Gato, gato Gato, gato Gato me dice en el gato ¡Ay, la voz! Gato, gato Gato, gato Gato me dice en el gato Gato, gato Para la gente de Quilmes Buenos Aires, buenos Gato, gato Gato, gato Gato me dice en el gato Para la gente de Planeta Cónimo que nos visita siempre Todos los domingos Ahí va Moviendo, moviendo Villa Unión Chunchula de Nuevo Levares Debajo del puente Él tiene su casa Es un huerfanito Que me hizo de estar Juan de la ciudad Juan de la ciudad Chico de la calle Humilde y valiente A pesar del hambre A pesar del hambre Nos quiere robar Putas moneditas Vendiendo claveles Y otro huerfanito Dios sabe alimentar Juan de la ciudad No nos desueña Que su madre lo Viene a buscar Juan de la ciudad Se peta y llora Al ver que fue un sueño Nada, 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 nada más Juan de la ciudad Es un pecado escondido Y algún Mayor de edad Juan de la ciudad Es otra víctima más Tela dura, dura Pero dura realidad ¡No! Hola chicas Hola mamasas ¡Venga, venga! ¡Venga, vaya, 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 chata! Te he ayudado Alma solitaria No tiene violencia No tienes maldad Por lo cual mirarte Se me parte el alma Te nota que sufres Juan, 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 Juan Ay que solo estás Juan de la ciudad Te nota que sueña que su madre lo mira a buscar Juan de la ciudad Te pinta y llora al ver que fue un sueño Nada más Juan de la ciudad Es un pecado escondido De algún Mayor de edad Juan de la ciudad Es otra víctima más de la dura pero dura, dura realidad Barrio Parque, Inaudi La contra de Barrio Perredón Los Paraíso, La Violeta, San Vicente La Peste, Chunchura, Lobo Levares, Montecristo La Malvinas Juan de la ciudad Te nota que sueña que su madre lo mira a buscar Juan de la ciudad Te pinta y llora al ver que fue un sueño Nada, nada, nada más Juan de la ciudad Es un pecado escondido De algún Mayor de edad Juan de la ciudad Es otra víctima más de la dura pero dura realidad Pico, San Pablo Los Gigantes Alberti Alto Alberti Chunchura, Lobo Levares Levanto de la mano todo Altamira Matieso Empalme No Milar José Nacio Dio Tuzango Hipólito Y Rigoye Pico, San Pablo La Peste La Peste Grisol Grisol Arguello Ahí va La Palma La Palma La Gracia Ahí va Vito Saigo Villa Urquiza La Violeta Villa Unión San Vicente La Provenza Ahí va Porque tú me enseñaste a querer Porque tú me enseñaste a llorar Yo nunca entendí el motivo Tú me dejaste sin decirme nada Porque yo no tuve que entender Porque yo no quise comprender A ti Si te diré de todo Desagradecida Ya no me tan más Huele Que me fuiste Que me fuiste Me arruinaste la vida Para el gato feliz Yo me pido Que te olvido Que estás arrepentida ¿Por qué? Que me fuiste Que me fuiste Me arruinaste la vida ¿Por qué? ¿Por qué? Los plátanos Yo me pido Que me olvido Que estás arrepentida Río Cuarto Ya Ya no te puedo querer Yo no puedo Porque tú andas diciendo Y lo han pedido Que me has echado de tu vida Para el turco y su señora Río Cuarto Para la gente Con un hilo almero Para Norma Ya Porque sos Sos turbiosa también Siempre tú quieres aparentar Y tú me quieres culpar a mí Que yo fui el causante Para disimular Pero voy a contar la verdad Que la culpa es tuya Nada más Yo te voy a desenmacarar Desagradecida Ya no me dan más Yo te fuiste Yo te fuiste Que me fuiste Que me arruinaste la vida ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hoy me vienes Me vienes Que estás arrepentida ¿Por qué? Yo te fuiste Yo te fuiste Te arruinaste la vida Y hoy me vienes Me vienes Que estás arrepentida Ya no, no, no Ya no te puedo querer Eso no puedo Porque andas amullando Quien me hace show de tu vida Buena, buena Ahí va ¿Por qué? Me arruinaste la vida ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí va Que estás arrepentida Para el hermano León Gieco Yo te fuiste Yo te fuiste Me arruinaste la vida Y hoy me vienes Que te vienes Que estás arrepentida Ya no, no, no Ya no te puedo querer Eso no puedo Porque andas amullando Que me hace show de tu vida Y tú saigo Ahí va No La gente de Clarín Villa Marta Villa Esquiu Ahí va Los Gigantes La Magnolia Remedio Liceo Las Flores Villa Libertador Barrio Comercial San Vicente Y tú Y Naudi La Contra De Barrio Perdón Barrio General El Busto Barrio Firpo Al Palo Las Palmas Arriba Las Palmitas Vamos Todo Ahí va Arriba Las Palmitas Vamos Al Palo Quiero divorciarme Toda Ya me está cancelado Porque soy Comentada Toda Pobre de ¿Qué? 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 ¿Qué quiere? ¿Qué? ¿Por qué? No sé Señor ¿Por qué? Vamos Toda Solterito Quiero divorciarme Ahora Solterito Quiero divorciarme Ahora Quiero divorciarme Ahora Casadito Quiero divorciarme Luis Sima También está aquí Radio Suquía Vení Luisito Radio Suquía La radio También más caliente De Córdoba Ahí va Hola Córdoba Bueno Un abrazo grande A todos los barrios Y no podíamos estar ausentes Radio Suquía Tenía que estar Con el más grande De lo grande Con el único La mona que viene Feliz aniversario Carlos Mi nombre es Y no podíamos estar ausentes Y no podíamos estar ausentes Y no podíamos estar ausentes Ya me está cansado Mi señora no me quiere Un colgado Tampoco Ya soy desgraciado Con metal La gente Pobre de mí Ay con mi suerte Mi actual esposa Ya no me quiere No sé qué hacer Señor abogado La gata y Belores Que venga Yo en divorción Se lo suplico Bala Cuando era solterito Quería costar Y ahora casadito Yo divorciaré Cuando era solterito Quería costar Y ahora casadito Yo divorciaré A la Lori A la Natalia Les esperen Aquí arriba del escenario Pásame una foto Con él Cuando era solterito Y ahora casadito Yo divorciaré Cuando era solterito Quería costar Y ahora solterito Quiero divorciaré Para el Johnny Ah, para el Pupi Rojo también Un gran músico Que la visita Para el Pupi Rojo De corazón a corazón Era A la dos Pupi Gracias vieja No Vuelva, vuelva, vuelva Al palo, al palo Al palo, tara No Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Ahí está Ahora, ahora, ahora Saqué la foto Jack Law Feliz cumpleaños amor ¿Cuánto de cumpleaños? 17, 18 22, 22 17 22 22 años Mierda Está bien, feliz cumpleaños No No me digas nada Ya lo sabía Que nuestro romance Acabaría No me digas nada No No Quiero más palabras Porque siendo tuyas Me lastiman No 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 me digas nada Y Márchate No llames amor A tu hipocresía No No me digas nada El tonto aquí he sido yo Me dañaron rosas Tus espinas Cuántas gotas fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi ser José Ignacio Tus besos fríos como la lluvia Que día a día fueron enfriando Mi ardiente deseo en mi piel La gente del mar Tonto aquí No me digas nada El tonto aquí he sido yo Me dañaron rosas, tus espinas Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Que gotas a gotas fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi sed Baila, lluvia, tus manos frías como la lluvia Que día a día fueron enfriando Mi ardiente, deslizó mi piel Ahora, ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar de tus recuerdos Y tratar de ser feliz con otra Que no me trates como tú Y que me ames como tú Lola Todos son míos como la lluvia Que día a día fueron empleando Mi ardiente, desde hoy mi piel Hola chica, ahí va Todos son míos como la lluvia Que día a día fueron empleando Mi ardiente, desde hoy mi piel Ahí va Todos son míos como la lluvia Trataré de ser feliz con otras Ahí está el acomodo con la sed rubia, lo crees Pero no, no te vayas, no, 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 no No te vayas, no te vayas No, por Dios Te espero hasta el viernes, te espero mañana en Santa Fe El viernes estaremos en Atena No, no, no Gracias de corazón a corazón, chao Chao, chao Hola Jorge, es un periodista de Buenos Aires que nos visita Ahí va Chao, bye Chao, chao Chao, chao Pico San Pablo Mortero Bájete de Mortero Chao, chao Mortero Las Flores Mellizo Bye ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.